Usando el link de la descripción tenéis un dólar gratis en FarmSkins para que os abráis una cajita. Si ya estáis logueados en Steam cuando le habéis dado al link, a lo mejor tenéis que poner el código Flipping y debería funcionar. Si no os lo da será porque ya habéis canjeado el dólar gratis conmigo o con otro creado. Eh, sí, casa de B, bueno, Wolfany y Blaguecito B. Los 4A, los 4A, la primera. La primera es 4A, sí. Me escondo yo en sandwich. Esconderos en sandwich, en ninja, en oscuro y otro en tickets, que se quede. Wolfana. Los 4A, esconderos en sandwich, en ninja, en oscuro y tickets. Bueno, el ticket se estrafea. ¿Russ B, que era? Underground. B, 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 Rusia en B. Están en B, están en B ya. Están dentro de B. Heroes, heroes, heroes. Están comido cocina a lo mejor, eh. Apoyad por cocina juntos, chavales. Voy contigo, pollo. Ves. Me comen corta ya. Estaba atento yo ahora. Corta. Buah. Nah, lo han jugado rápido. Está bien. Hay que hacer un eco. Asomar. Ventana. Los 4A y apuntar. Ahora, ¿para dónde? Apuntar ventana. Apuntar. Van a asomar al medio. Simplemente apuntar. Van a asomar al medio. Uno arco, Tetris. Apuntar, apuntar agachados. Dispararle. Sin miedo. Tetris ya sale. Sandwich. Uno Tetris seguro. Voy a dar la vuelta y apuntar desde jungle ahora, eh. Muerto uno. Otro con casco en Tetris. Muerto. La bomba aquí, bomba aquí. Más gente ahí. Otro más arco. Otro más arco. Voy, 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 ticket ya. Tetris, uno. Me mata. Tetris. Con casco, Tetris. Con casco. Ayuda, please. Y con cariño, con cariño. Otro más en Tetris con casco. Muerto. Buena, uno solo. Me meto en casa, esconderos con las armas, si podéis. Estás listos. Bungla, ¿vale? Vale, tranqui. Tenemos la bomba, eh. Yo de ti, amarillo. Yo estoy muy tocado. Me voy para atrás. Deja que te coma, sí. Sí, le hago que se la pille y todo, eh. Me puedes ir corriendo para ahí, si quieres, eh. Vete para ahí corriendo. Yo juego a sonido A. ¿Está en Tetris ahora? Vete para casa de B y le esperas allí. Coge la bomba. Planta aquí en el humo. Planta aquí en el humo. Está en la. ¿Puedes estar en tickets ahora? Voy corta. ¿Puedes estar en tickets? ¿Está en tickets? Está en tickets, sí. Vale. Tengo una piña. La tocas y que se abra él, ¿vale? Suelta, suelta así. La tocas y que se abra él. ¿Tendría que CRB? ¿Qué tienes acá? Tócala, tócala. Tócala y que se abra él. Que se abra él. Buena. Buena. Buena, 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 buena ronda, chavalio, va. Me da, ¿no? Pero es muy justo, ¿no? ¿Está? Justito, justito. Inténtalo, da igual. No veo a dónde puedes ir. ¿Cuánto? Muy buena ronda. Muy buena ronda, eh. Tiro una K. Tiro una K y me pillo a WP. Tiro una K. Vale, Wolfhan y Blayecito, ve. Pero Wolfhan querrá casa, a lo mejor, pollo, eh. Vale, vale. Vete casa, Wolfhan, me fallo. Mete el molo, ten. Pero para, veo para. Tú ve, casa de cubre, Wolfhan, con Blayecito en corta. Te tiro yo, Molo. Si quieres, escóndete ahí, te aviso, ¿vale? Uno medio. Me ha tirado un molotov, un medio y ha pasado cajas, creo. Pues asomarlo, pollo. Vale. Uno hacia corta creo que va. Hacia corta te ha dado uno, creo. No, pues estoy pillando. Un motense. Tiro como K, serio. Oye, te puedo flashear medio y asomas cortas, si quieres. Cuídate, olvídate, B. Voy. Flasheo medio una. Está en la esquinita. Buena, tengo otra, tengo a flash. Te flasheo y asomamos otra vez. Ahí, casa de B. Tranqui, tranqui. Eso es más, limpia medio. Vale, ahí. Ahora vete a casa B ya. Tom, mid, uno, muerto. ¿Dónde? No, estoy de jaro, ¿eh? Vale. Bueno, muy bien, tíker, rajo. Pero no terminamos conector. ¿Dónde? Me paran. Me paran. Eh, no sé. En A. Estaba en bomba de A. Firebox, muerto. No sabemos dónde están, ¿eh? Eh, medio, uno. En banco. Vale, yo tengo jungla. ¿Dónde? Los dos en medio, en la esquinita. ¿Los dos en medio? No sé si es el mismo, no, no. Está limpio, conector no veo nada. Voy a mirar jungla yo todo el rato, ¿vale? Vale. ¿Qué quieres que mire? Aguanta, aguanta ahí. Te vas para atrás para la cocina o lo amantes ahí. Vale, voy a cocinar. Ya, no veo nada. Cuidado, casa de B. Conector limpio tampoco. Tienen que entrar ya en casa de B. Ve, ve. Vaya, vaya. Ve, ve. Buenas, poño. Tienes seguro. Buena, eso es. Pero buena, poñito. Buenísima. No tienen pasta, va a ser una cabra, ¿eh? Vamos, molos y piñas por los sitios. No tienen dinero. Rajón va a ser padre. En diciembre nace su hijo. Y hacemos una línea, ¿vale? Ok. Aguantad los dos en el site ahora, ¿vale? Aguantad los dos en el site. Ojos que salten en casa también con una flash, ¿vale? Vente medio. Me corren, me corren, Conector. Me matan. Conector ya. No sale. No sube. No se hace cocina ahí. Ahora se ha muerto. Te pueden correr a Jungla, ¿eh? Correcto. Dos, dos. Otro. Otro para Jungla. Vale. Cerrado ahí. Voy. Rajo. Vale. Jungla, ¿eh? No ha pasado por el molo. No ha pasado a Conector por el molo. Buenas. ¿Ese es el de Jungla o cuál? No. No sé. No sé. Buenas. A WP, tenedme a WP en Conector. A WP en Conector. A pie, a pie yo. Era el de B, creo. La bomba era el de Conector, ¿no? Sí. Buenísima. Pásadme la WP si podés. Esténse, pásadme la pala. Te veo más lejos. Te puedo tirar, ¿quieres arma? Sí. Tengo yo, creo, ¿eh? Tíale, tíale. Toma. Vale, cuidado, ahora que han comprado. Cuidado, ahora sí. Habían comprado antes también, ¿eh? Acá, bueno, hubo yo acá. Sí, pero cuidado ahora Echo, digo. Ah, vale. Ahora una rápida. No sale en medio. V, 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 V. Dos V, parece. Sí, coche. Entran, entran. Casa. Por otro arriba, uno. Otro sale. Bomba. Coche, creo. Está muy atrás, otro arriba. Arriba, arriba el último. Buena salud, Plan B. Pollito, ya te tienes la mano caliente, ¿eh? Sí. Hola, Andín. Está calentando la muñeca. Esto va rápido, Pollito. Esto va rápido. Let's go. Vale, Wolfan. Me ha de 10.000 me retiro. Wolfan, necesito... ¿Cómo? Necesito que saltes medio. Vamos a ser una agresiva. Solo tiro un molotov, en B. Y sigue corriendo para cortar. Valecito, Rajobos, apóyanos por conector también. Vale, flaseo medio, T.C.O., tú. Vale. Apunto, Wolfan. Te apunto. No asoma nadie. Uno, uno, Wolfan. Lo pillas. En under. No. Yo tengo under. Ander muerto. Buena. Oye, acércate, Pollo, y te flaseo. Acércate, Pollo. Te flaseo, Pollo, ¿vale? Muerto. Flaseo. Buena. Hola, Manito. Hola. ¿Estás muy under? Impacto con el AWP, eh. Yo tengo que ser... Vale. Ten cuidado, a ver si que sale. ¿Y esto? ¿Tensé? Pues sí, ¿no? Sí, sí, tranquilo. Al limpio. Con la envidia, Wolfan no se llega a ningún lado en esta vida, eh. Sí, sí. Si, si. 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 Se ha pirado uno, hola. Se ha pirado uno. Está enfadado. Sí, sí. El Milot. Eh, ahí va. Ahí va. Así me gusta. GG. Rapidito. Rapidito. Los echamos del servidor. A casa. Madre mía. A casa, p***. Un bote en su render. A casa, a vender. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cuánto te han dado? 1500. ¡Vete a ver quietos! ¡Dij! Adiós, chavales. Good bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!